Los rompesangas Estas escuchando al colectivo Lunatics Crew Estas escuchando a la locura oriente Chamacos Ay mami aquí suenen los amos del perrío Venga Y tú que estilo prefieres Puro cumbiatón del chulo Somos la leche Rumberos orientales Está sintonizando a Nander DJ Patrocinado por la Pepsi Ay wey El concepto más envidiado en el género huaracha Colectivos Colectivos La locura oriente Lunatics Crew No los rompesangas Ahora es que empieza esto Ahora sí puto ave Ahora sí mami vamos a sandunguear el checo Venga Estas entrando a reggaeton CSR oficial Los musicales Estas son famositos del barrio HD Ay wey HD Nander DJ En sus comentarios Recuerden que nadie nace sabiendo Pero si hay muchos Que mueren sin aprender Nander 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 Nander